...resguardan a la selección, ya está todo acomodándose para que pueda bajar con bastante tranquilidad la selección nacional aquí a su concentración. Hace minutos llegaron los tres convocados de emergencia, estamos hablando de Armando Alfajeme, de Rey Sandoval y también de Yair Céspedes, y la noticia de esta última hora es que Edison Flores, el oreja, ha quedado fuera de las convocatorias porque ha sufrido un desgarro. Es por eso que se ha llamado a Rey Sandoval, delantero de Sporting Cristal. Ahí está el bus, tú lo tienes en la toma, Carlita y gente de Canal N, ahí está el bus, está llegando el bus que trae a la selección nacional luego de lo que ha conseguido en Paraguay, borrar esa racha que nos tenía sin conseguir triunfos.